Hola clase, ahora voy a hablarles sobre la segunda etapa de Goya cuando él pintó los retratos. Goya recibió mucha atención de la corte después de pintar los tapices y en 1786 se hizo pintor del rey Carlos III. El rey murió unos años después y Goya llegó a ser pintor para el rey Carlos IV. Los retratos de la familia real tienen muchos elementos en común con los tapices. Por ejemplo, a las caras les falta mucho detalle, ¿no? Pero la ropa está bastante detallada. Parece que Goya no intentó pintar a los miembros de la familia con apariencias más atractivas que eran en realidad. Es decir, posiblemente esta reina no era muy bonita, ¿verdad? Por la mayoría de su carrera como pintor real, Goya tuvo que pintar para Carlos IV y su familia. La verdad es que a Goya no le gustaba mucho el rey ni su política. En esa época, la revolución francesa había empezado y unos años después las fuerzas francesas invadieron a España. España entró en una guerra contra Francia en 1808 y esta guerra duró hasta 1814. A Goya le chocaba la idea de Napoleón y los franceses con el control sobre España. Pero, Carlos IV no era un rey poderoso ni muy inteligente y básicamente permitió que Napoleón tomara control de España. Clase. ¿Oyeron el uso del imperfecto del subjuntivo en esa frase? Goya se sentía enfadado y triste. Noten ustedes en el retrato de Carlos IV, ropa bastante detallada, pero una cara bastante, digamos, básica, no sin mucho detalle realista. También, este tiempo, durante el tiempo cuando Goya pintó sus retratos, fue difícil para Goya porque se puso muy enfermo y como resultado de su enfermedad, Goya se quedó sordo, es decir, ya no podía huir. Entonces, la situación con Napoleón y Francia y su enfermedad y sordez causaron muchos cambios en el arte de Goya durante las segunda y tercera etapas de su vida. Otro recato aquí de María Luisa de Parma, la reina de España durante la vida de Goya. Otro ejemplo de, díganlo clase. Sí, exactamente, muy bien. Una cara no muy bien detallada, pero ropa sí, con muchos detalles. La maja vestida es un retrato muy popular en el Prado y es muy famoso también, aunque no sabemos quién es la mujer. Y aquí estamos en el fin de los retratos que vamos a estudiar en el screencast, por lo menos. Gracias. 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 Gracias.